Vive Radio. Son las ocho de la mañana. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. Todo el sabor sin azúcares añadidos. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. Buenos días, Palencia. Sindicatos y Patronal piden apoyo formativo y trámites cortos para contratar inmigrantes. Es noticia que publica hoy en portada diario Palentino. Dicen que echan en falta los recursos de la Junta para aplicar políticas activas de empleo y tratar de absorber la creciente mano de obra foránea. La población inmigrante ha dado un salto cuantitativo en la provincia y con ello se evitó un nuevo descalabro el pasado año, ya que 1.396 personas llegaron con sus maletas para quedarse desde más allá de sus fronteras nacionales. Es otra cosa distinta, pese al goteo de extranjeros que se percibe por las calles, es que encuentran un trabajo, pese a que la demanda en diversos sectores productivos como los servicios, la agricultura y la construcción es alta. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT junto a la Patronal ven excesivos los tiempos de espera para cubrir las necesidades de empleo actual y echan en falta el apoyo económico antes existente para impartir asesoramiento e impartir formación específica que posibilite cubrir los perfiles laborales más demandados con una creciente mano de obra extranjera. Las competencias en materia de empleo son estatales, pero lo referido a la inserción sociolaboral está directamente gestionado por la Junta al tratarse de la administración local más cercana. En ese sentido es conocido que, a raíz del pacto de coalición del Partido Popular Ivox, se eliminó a los agentes sociales en esta tarea. Comisiones Obreras, UGT y COE tenían suscrito un acuerdo desde el año 99, emanado del diálogo social por el cual se proporcionaba información y asesoramiento sociolaboral a los extranjeros, pero les dijeron que no lo veían necesario. Les parece adecuado en un momento en el que están recibiendo más extranjeros que nunca y existe una amplia oferta laboral, según señala Nieves Granados, la secretaria de Empleo e Inmigraciones de Comisiones Obreras de Castilla y León. Y más asuntos. El Ayuntamiento busca en la Junta apoyo económico para remozar el tramo que va desde el Instituto Alonso Berruguete hasta Isla Dos Aguas, un proyecto que está valorado en más de 266.300 euros. Fue unos días antes de terminar 2023, cuando el Ayuntamiento trasladó a la Junta y, en concreto, al Consejero de Medio Ambiente, la necesidad de que ambas instituciones cooperasen económicamente para llevar a cabo la reforma integral de los entornos de la Residencia Puente de Hierro de titularidad regional. Tres meses después, la Concejalía de Urbanismo tiene lista una memoria para una actuación integral del tramo de acera de la Avenida de Ponce de León entre el IES Alonso Berruguete y el Parque Isla Dos Aguas, la cual está valorada en más de 266.300 euros. El miércoles, la propia alcaldesa Miriana Andrés presentó este proyecto en ciernes al delegado de la Junta, con el objetivo de recarbar el apoyo económico de la institución regional. Hace años que esta acera es impracticable para los peatones y, sobre todo, supone un riesgo para los usuarios de la residencia de mayores, ya que las raíces de los árboles han levantado un pavimento que se encuentra en muy mal estado. Por eso, el Ayuntamiento se ha volcado en diseñar un proyecto para renovar el antiguo acerado y hacerlo accesible, según explicó Álvaro Bilbao, el concejal de Urbanismo. Es una obra necesaria, al ser una zona por la que pasan muchos peatones, ya que da acceso al Hospital Río Carrión y a una de las entradas del Parque Isla Dos Aguas, además de ser un punto de confluencia de personas mayores por la residencia. La intención del Ayuntamiento es crear un corredor verde que integre los árboles existentes en la parte interior de la acera, que se ensanchará ocupando el aparcamiento actual. Dicho de otra forma, el paseo ganará en amplitud a costa de sacrificar cerca de una treintena de plazas de aparcamiento. Además, la Concejalía de Urbanismo también quiere construir un paso de peatones inteligentes similar a los que se han instalado en la ciudad en los últimos meses y llevar a cabo una poda en los árboles existentes para que la zona gane visibilidad. Y lo conocíamos ayer, Vamos Palencia quiere recuperar del olvido el proyecto de un museo de la Semana Santa hace más de dos décadas. Dicen desde Vamos Palencia que esta iniciativa estuvo a punto de cuajar, pero la falta de un espacio adecuado frustró su nacimiento. La formación propone la Iglesia de San Francisco como alternativa. Vamos Palencia ha rescatado esta propuesta, la de la construcción de un museo dedicado a la Semana Santa de Palencia, una idea que lleva años siendo reclamada por los diferentes presidentes de la hermandad de Cofradías. Hace más de veinte años que surgió la posibilidad de crear un espacio que sirviese para mostrar al público las riquezas patrimoniales de la pasión capitalina. De hecho, se barajó un boceto de proyecto para ubicarlo en una de las naves de la dársena, pero el proyecto se desestimó porque no reunía ese espacio, las condiciones correctas para una buena conservación de las obras. Ahora Vamos Palencia anima al equipo de gobierno a que de la mano del nuevo obispo se impulse de nuevo esta propuesta, un museo en el que poder visitar todas las tallas y pasos que durante el resto del año no están expuestas, salvo aquellas dedicadas al culto. El museo no solo sería un recurso turístico, sino que también contribuiría a una mejor conservación del patrimonio artístico. Y el Parque de las Avenidas ya luce remozado tras una inversión de 215.000 euros. La actuación se suma a la llevada a cabo en las zonas infantiles del Camino de Santa Eufemia, en el Barrio del Cristo y la calle de los Fresnos, en San Juanillo. Un gran cohete espacial con diversos toboganes, un planetarium por el que escalar y de paso conocer las constelaciones y el nombre de las estrellas, columpios y balancines hacen ya las delicias de los más pequeños de la casa, en el remozado parque infantil de las avenidas, en el barrio de Santelmo. El Ayuntamiento concluía recientemente la reforma integral de esta zona ubicada en las avenidas de Madrid y Santelmo, en la que se han gastado 215.000 euros y que también ha incluido la sustitución de todo el pavimento de seguridad. Y más asuntos municipales. El juzgado número uno de Palencia ha archivado la querella de un trabajador del Patronato Municipal de Deportes impuesta hace un año contra el entonces concejal del área en el Ayuntamiento Víctor Torres del Partido Popular por un presunto delito de prevaricación. Según informaron a diario Palentino fuentes jurídicas próximas al caso, la Instructura ha decidido archivar la querella al entender que de lo actuado no se desprende infracción delictiva alguna por parte del representante municipal actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Cabe recordar que en una rueda de prensa urgente convocada por Víctor Torres, en la que estuvo arropado por el entonces candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Alfonso Polanco, y la presidenta del partido a nivel provincial, Ángeles Armisen, confirmó que tuvo conocimiento de la querella contra su persona relacionada con el ámbito laboral del Patronato y manifestó su plena colaboración con la justicia, además de ponerse a su disposición para esclarecer todos los hechos y dar toda la información necesaria. Más asuntos, el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que la Consejería de Cultura organiza en Palencia, va a ofrecer en su cuarta edición a celebrar del 17 de abril al 19 de mayo 33 actividades, entre las que destacan 21 exposiciones, una de ellas, Secuencias de una vida, colección de Gabino Diego, reúne unas 60 miradas de, por ejemplo, referentes de la fotografía española, como Cristina García Rodero, Alberto García Alix, Leopoldo Pómez Gabriel Coayadó o Joan Fontcuberta, además de Francesca Talarroca, Nicolás Mujer y Colita, otras y otras figuras internacionales, como Bubat, Martín Chambi o Elliot Erwitt. Esta cuarta edición del festival, que ayer presentaron la alcaldesa de Palencia, la directora general de Políticas Culturales y la comisaria del festival, con quien, por cierto, hablaremos hoy en Viverradio Palencia, María Millán, se centra en el trabajo de más de 90 artistas y, como explicó esta última, pone el foco en el cambio, en las transformaciones que surgieron de la sociedad en general a partir de la década de los 80. La programación incluye también un ciclo de cine coordinado por Óscar Alegría, que se va a desarrollar los días 17, 18, 20 y 21 de abril en el teatro principal y se va a contar también con otras actividades paralelas, como visitas guiadas a las exposiciones en colaboración con Payante a Foto, un concurso popular en redes sociales y un concurso con los escolares de la ciudad. Y la actriz María Galeana va a recoger mañana en el Auditorio Municipal de Guardo el premio Angu de Honor en el marco de la Gala de Clausura del Certamen de Teatro Aficionado de la localidad. También va a interpretar su recital Yo voy soñando caminos. Y más asuntos en cuestiones provinciales. Por ejemplo, destacamos que el tramo de la A73 no seduce a los usuarios de la Nacional 627, mientras la vía convencional recupera el flujo previo a la pandemia. El segmento entre Pedrosa de Valdelucio y Vascones de Valdivia mantiene el volumen fijado tras su apertura a finales de 2021. Las obras del tramo entre Vascones de Valdivia y Aguilar de Campo todavía no se han licitado. La apertura en el mes de noviembre de 2021 del tramo de la A73, que une las localidades de Pedrosa de Valdelucio y Vascones de Valdivia, ya en la provincia de Valencia, supuso un avance fundamental en el proceso de construcción de esta esperada vía. Es el sexto segmento de los siete que forman el camino que conecta Burgos con Aguilar de Campo y su puesta en servicio dibuja aquello que algún día será esta carretera. Sin embargo, la particular situación de este tramo en el futuro mapa tiene un impacto directo en los flujos de trabajo recopilados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Son 12 kilómetros aislados del resto del futuro trazado que aún deberán armarse de paciencia para ensamblarse con los tramos anterior y posterior. Y eso provoca que este pequeño corredor parcial de alta capacidad no sea especialmente atractivo para los usuarios que recorren cada día el trayecto entre la capital castellana y la localidad aguilarense. La evolución de los datos acumulados con el paso del tiempo en el punto de control de tráfico fijado en la Nacional 627 revela que la carretera convencional ya ha recuperado el volumen de tráfico habitual antes de la pandemia. Si en 2018 y 2019 las cifras eran de unos 4.300 viajeros, las medias mensuales establecidas eran similares. Tras el frenazo provocado por la pandemia de 2020, hubo 3.000 usuarios por mes, ya sean ligeros o pesados, hubo un repunte constante que ni siquiera la apertura del mencionado tramo de la A73 condicionó. En 2021 ya fueron 3.797 los vehículos contabilizados y 4.416 se han publicado recientemente de forma provisional en referencia al rendimiento del tráfico durante 2023. Y más asuntos para recaudar fondos para la investigación en la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia y en colaboración con la Guardia Civil se organizará el próximo 18 de mayo la primera etapa benemérita contra el cáncer. En ella se recorrerán varios kilómetros del camino de Santiago a su paso por la provincia. La inscripción podrá realizarse desde el lunes y estará disponible hasta que se alcancen las 500 plazas. Pueden realizarse en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia o en la Comandancia de la Guardia Civil. Además del precio de la inscripción, 8 euros para los adultos y 4 para los niños, se pueden realizar donaciones a la causa mediante visum o transferencia bancaria. Y más de 300 expertos y agricultores se citaron ayer en Paredes de Nava en el marco del II Congreso del Campo Palentino el forraje, un cultivo sostenible organizado por la Diputación. El encuentro giró en torno a este cultivo de gran importancia para el campo en la provincia de Palencia ya que es la principal productora de alfalfa, maíz, forraje y beza para forraje de Castilla y León. Además, la comunidad es la segunda en volumen de alfalfa a nivel nacional con cerca del 20% de la superficie sembrada. Y Baltanás encadena cinco años de cuentas aprobadas por unanimidad. Es un presupuesto el que han aprobado en la jornada de ayer Inversor Real Socialist Sostenible que supera los 3.600.000 euros. Destacan proyectos como la reforma de la discoteca Baranda en Centro Cultural. El Pleno del Ayuntamiento de Baltanás ha dado luz verde a un presupuesto de 3.604.300 euros para 2024. Con el de este año, son cinco las cuentas que salen adelante por unanimidad. En este caso, gracias al consenso de las bancadas del Partido Popular y del Partido Socialista. Para la alcaldesa, se trata de un proyecto presupuestario Inversor Real Social Sostenible que busca continuar con las actuaciones que ya están en marcha, pero también dar un impulso al municipio. Entre los proyectos más importantes que se van a concluir este año se encuentran la reforma de la discoteca Baranda que se va a convertir en un centro cultural gracias a una inversión de 1.200.000 euros de este 2024. Y además, otro de los proyectos prioritarios es la construcción de viviendas de protección oficial en colaboración con la Junta amén de las inversiones para la mejora de espacios públicos como saneamientos, pavimentaciones y colegio. El Ayuntamiento de Villamuriel ha puesto también en marcha en periodo de pruebas un servicio de alquiler de un vehículo para facilitar los desplazamientos de los vecinos. Desplazarse en el medio rural de una localidad a otra no siempre es sencillo y más aún cuando se carece de vehículo propio. Por eso, el Ayuntamiento de Villamuriel quiere dar solución a esta necesidad manifiesta con la puesta en servicio de un alquiler de vehículos. Se trata de una apuesta sostenible y respetuosa con el medio ambiente porque el coche es un eléctrico. Como punto de partida, el nuevo medio de transporte lleva varias semanas funcionando en una primera fase en la que se está testando por parte del consistorio y de la Fundación San Cebrián con presencia en la localidad a través de la gestión del espacio abierto. Y la plataforma Naukas va a reunir en guardo a 12 destacados científicos. El consistorio está implicado de lleno en el foro que se va a desarrollar el día 27 de este mes. La Diputación y el Parque Científico de la Universidad de Valladolid colaboran con esta novedosa iniciativa que va a aunar neurociencia, astronomía o genética que van a ser algunos de los aspectos sobre los que se va a debatir en el Auditorio de Guardo el próximo 27 de abril a partir de las 10 y media de la mañana. Y la Fiscalía de Palencia ha pedido provisionalmente una pena de un año y nueve meses de prisión para un hombre acusado de extorsionar a otro bajo la amenaza de enviarle sicarios. Según informaciones aportadas a Diario Palentino por la Fiscalía, los hechos que serán vistos el 6 de junio en el juzgado de lo penal tuvieron lugar en agosto de 2022 cuando el acusado presuntamente le envió mensajes de WhatsApp a la víctima en los que le exigía el pago de ciertas cantidades de dinero por unas supuestas multas que le habían impuesto por ver determinadas páginas web y con las que había contactado. Según la información aportada por la Fiscalía, la víctima le envió al acusado a través de Vicun 5 pagos por un montante global de 1.800 euros que fueron ingresados en la cuenta corriente del acusado. Para el fiscal, los hechos narrados constituyen un delito de extorsión o un delito de apropiación indebida. Para el primero de los casos solicita para el acusado un año y nueve meses de prisión o un año de cárcel si el Tribunal lo considera finalmente apropiación indebida. Además, el Ministerio Público pide una indemnización para la víctima de 1.800 euros. Y por otra parte, la Fiscalía ha solicitado provisionalmente una pena de 18 meses de prisión y una multa de 360 euros para una mujer como presunta responsable de un delito de robo con violencia y otro de lesiones después de sustraer junto con otra mujer en seres y productos de un supermercado de Palencia en febrero de 2023. Y ha muerto Dominga Ortega la viuda del mesonero mayor de la ruta Jacobea Pablo Payo y su esposa regentaron el mesón de Villa Alcázar fundado en 1965. Villa Alcázar de Sirga está de luto tras conocerse el fallecimiento ayer a los 100 años de edad de Dominga Ortega la viuda de Pablo Payo el mesonero mayor del camino de Santiago nombramiento honorífico que recibió en 1990 por parte de la Asociación Internacional de Amigos del Camino de Santiago Son las 8 y 21 minutos de la mañana saludos de quien les habla Irene Rodríguez que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo en un viernes 5 de abril en el que vamos a tener temperaturas de entre 7 y 23 grados en Palencia capital con cielos despejados con nubes altas y en el norte de la provincia de Palencia tendremos temperaturas que van a oscilar entre los 7 y los 19 grados de máxima cielos cubiertos hasta el mediodía y a partir de las 12 más o menos no se despejarán dejando nubes altas con claros eso sí estaremos en alerta amarilla por vientos en la montaña palentina especialmente en la cordillera cantábrica de Palencia las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora de la montaña de la montaña Gracias por ver el video. Y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas. Todo el sabor sin azúcares añadidos. Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia. 90.1. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas. Algunos con más de 500 excavadas. O visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerratopalentino.es Saborear lo auténtico. Riesgo Metal. Tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal. En calle de los Bordadores 20, Valencia. Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo. La belleza de su colegiata. El encanto de sus calles porticadas. O los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos. Y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. Vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles el Día del Espectador podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros disfruta del pack película Palomitas y de Vida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder? Saldaña Naturalmente. La feria de caza, pesca y medio ambiente por excelencia. Los días 6 y 7 de abril. Te esperan más de 30 expositores. Salidas micológicas, cursos de técnicas de pesca, paseos a caballo, talleres infantiles, exhibición de agility con perros, concurso de pesca en memoria de Jesús Poza, productos gastronómicos de la comarca, además menús especiales de feria. Todo está preparado para que disfrutes de un fin de semana perfecto en Saldaña Naturalmente. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. 8 y 27 minutos de la mañana. Seguimos adelante en esta mañana de viernes. Hemos conocido últimamente que SAT se reclama que se acuerde una inversión que mejore las condiciones laborales del personal de enfermería en toda Castilla y León, también en Palencia. Vamos a hablar de este asunto con Sonia Pascual, una de las responsables de SATS en Palencia. Sonia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Irene. Muchas gracias por atender la llamada de Vive Radio Palencia. ¿Cómo está afectando la temporalidad al sector de la enfermería en esta provincia? Pues te puedes imaginar porque yo creo que este tema es reiterado y se mantiene durante muchos años casi. Vamos, yo creo que todos los años hablamos del mismo tema, de las condiciones laborales de los enfermeros y de la falta de esos profesionales más acuciantes en determinados meses, pero en general acuciantes. Y esa temporalidad es uno de los motivos por los que faltan profesionales. Sonia, uno de los datos que han aportado desde SATS es que la temporalidad ha aumentado un 45,5% en 2023 en Palencia. ¿Cómo son los contratos que se están firmando dentro del sector de la enfermería? ¿De cuánta duración, por ejemplo? Pues verás, depende del tipo de contrato y de las necesidades que tenga la gerencia o la empresa para cubrir esa falta de profesionales. Cuando se habla de temporalidad, se habla sobre todo de plantillas muy escasas. Al ser las plantillas tan escasas y los procesos de recambio de profesionales, como pueden ser las oposiciones para hacerles fijos, o las bolsas de empleo para saber quién está disponible o a quién se puede llamar para cubrir esas bajas. Cuando esos procesos son tan lentos y tardan tanto en hacerse, los candidatos o las personas que se incorporan, igual ya su situación de vida ha cambiado. Entonces es más difícil localizarles. Como además las plantillas son muy escasas, se encuentran con la dificultad de contratar por un tiempo largo, hacer intervinciales. Si no son vacantes, no se pueden hacer intervinciales. Y si no hay otras circunstancias como estas que hay un fijo en el lugar, no se pueden hacer contratos largos. Los contratos por encima de plantilla son siempre bienes a menos. Y ahí se refiere a la temporalidad. Ahí es donde repercute la temporalidad. El no tener una plantilla bien demarcada, el no tener unos procesos de recambio de profesionales fluidos y que se resuelvan rápidamente en el tiempo, hace que al final tengan que hacer contratos cortos para parchear lo que les falta. ¿Contratos cortos, Sonia, que en algunos casos de cuánto suelen ser o cuál es la duración media, digamos, de los contratos de la enfermería en Palencia? Pues mira, se pueden hacer en primaria, ha llegado en algún momento, que lo denunció nuestro sindicato, hacerse a la misma persona, pues lo que se denunció del mismo mes, contratos de entre un día, de una guardia, de tres días, de dos, y irlos concatenando uno detrás de otro constantemente. Luego, si no, los contratos simplemente deberán, ahora sí, ahora ya, pues que estés tres meses. O los contratos que te digo que sean por encima de plantilla, porque no tienen personal suficiente, y aunque sepan que van a durar un tiempo, se renuevan mes a mes, por lo que el profesional tampoco tiene una seguridad, porque no la verdad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se realizan contratos tan breves en el tiempo? El primer motivo es el no saber exactamente o el no tener la plantilla bien disfuncional. Ha habido un incremento de las funciones de los profesionales de enfermería, porque hemos mejorado nuestra titulación universitaria, y tenemos ahora muchas más responsabilidades y muchas más capacidades, y no han ido creciendo igual con el reconocimiento a nivel laboral y profesional. Entonces, ese incremento de esas funciones hace que la sobrecarga laboral sea mayor. No da tiempo a hacer todo el trabajo que se quiere, y tampoco, bueno, es otro de los motivos, es que las gerencias quieren dar una calidad cada vez mayor, aumentar la cartera de servicios, atender a la población en las mejores condiciones, que no tengan que trasladarse. Todo eso supone un incremento en las tareas de los profesionales. Si la plantilla es la misma o no crece en la misma dimensión, nos encontramos con que no hay suficiente gente. Y al final, si no tenemos una plantilla sobre la que hacer un sustituto o crear una vacante de tiempo, porque hay que cubrir esa plantilla, lo que hacemos es parches temporales. Entonces, pues ahora mismo no puedo hacer frente a tal, o sea, a la demanda. El contrato a alguien durante un mes a ver si lo resuelvo, por ejemplo. O como no se resuelve las oposiciones y tal, pues tengo un pedido que luego lo tengo que echar o no se da a quien tenemos que contratar. El principal problema es que las plantillas no están bien dimensionadas con respecto a la carga de servicios. ¿Qué haría falta, Sonia, para que se dimensionaran de forma correcta esas plantillas? ¿Cuántos enfermeros o enfermeras nos faltan en Valencia? Pues verás, en el estudio aquel que se hizo antes de 2020 a nivel estatal sobre ratio enfermera-paciente, el que se comparó con la media europea, se establecieron los ratios en los que en Europa la media europea era de 8,8 enfermeras por cada mil habitantes. En Valencia tenemos 4,6 por cada mil habitantes. En ese momento se estableció que lo ideal sería que faltaran 148 enfermeras aproximadamente, una 122 en atención especializada y 24 en primaria. Fíjate que esto se hable de cuando SAC entonces presentó al Congreso la propuesta de ley de seguridad del paciente para adecuar las plantillas de enfermería a la media europea. Todo eso encima ha cambiado a fecha de hoy, porque se ha pasado de las 37 horas y media a las 35, para hacer frente a una jornada laboral de 35 horas, ahora necesitas más profesionales. Además, si no se hace este retambio generacional que habíamos dicho de las oposiciones y tal, con las obligaciones de pleitos, el resultado que nos encontramos es que en Valencia la media de datos profesionales también es alta cuando se incrementan sus bajas o su fragilidad laboral frente a toda esta demanda. El resultado es que ahora yo diría que las necesidades están muy por encima de lo que se estableció en este momento, pero para hacernos una idea de asistentes en 120, 122 para especializada y 26 para primaria, pues te puedes imaginar que ahora, como mínimo, pues casi se habrá descritado, ¿no? Tendríamos unas 40 personas y unas 200 para, igual digo mucho, pero que nos podemos arreglar con menos, como estamos haciendo ahora, pero claro, si queremos dar una buena asistencia al paciente, si queremos, como ciudadanos, no tener que trasladarnos a otras ciudades porque queremos aquí también la asistencia humanitaria más puntera y más cerca de nuestro domicilio. Necesitamos profesionales. Esto es una cosa que las administraciones del gobierno no entienden. Invierten en efectivos materiales, en programas, en mejoras de la infraestructura, pero no invierten en su recurso más valiente, que son los profesionales, y en este caso las enfermeras. Después de tantas premisas, después de la pandemia, de que se iba a reforzar, de que se había demostrado la importancia de la profesión de las enfermeras ante estas situaciones y cualquier otra, y todo lo que podemos hacer para paliar las demandas asistenciales de la comunidad que la población, más en padeza, que la población está bastante en desequilibrio, así de promedio. Después de todas esas premisas, cuando hay que invertir, cuando hay que restar el bolsillo, cuando hay que distribuir el dinero, pues yo le he dicho no. Sonia, ¿cómo se puede solucionar el problema? Estaríamos hablando entonces de unas 300 profesionales que faltarían en la provincia si se ha duplicado esa cifra. Hay un macroconcierto que se ha anunciado entre SACIL, entre la Gerencia Regional de Salud y la Sanidad Privada, valorado en 20 millones y medio de euros, que serviría para demorar, para frenar la demora en servicios como traumatología, por ejemplo. No sé si esto va a afectar al sector de la enfermería o cómo le afectaría de alguna manera. Yo creo que te refieres a los conciertos con la privada para quitar las listas de espera y tal. Sí. A mí me parece que deberían sentarse tranquilamente y valorar exactamente cuáles son las necesidades y cómo se pueden resolver de una manera coherente y sin tener en cuenta el interés concreto de determinados colectivos o de determinadas personas. Yo no estoy pintada en esas cosas, ni planifico ese dinero, pero a nivel de enfermería, esos conciertos, o si se derivan a otros centros sanitarios, pues eso menos que tenemos que hacer en esos hospitales. Las enfermeras de los centros privados tendrán que hacer frente a la demanda asistencial si no se establecen esos conciertos. Que la contratación se iría a los centros privados, quiere decir. Claro, efectivamente. O sea, para hacer frente a cualquier proyecto, porque de lo que estás hablando es de proyectos en general, no de articular de enfermería. Y ahí intervienen todo tipo de profesionales. Sonia, una cosa más. Tenemos en Palencia, la Escuela de Enfermería, otra de las peticiones que han hecho es que se aumente el número de plazas en formación universitaria para cubrir las necesidades de plantilla. ¿Cómo ven esta posibilidad? Pero en Palencia, ¿se podrían ampliar las plazas? Pues es necesario ampliar las plazas y en Palencia también se podrían ampliar las plazas, por supuesto. El problema que tenemos en Palencia es que la Escuela de Enfermería es la última que pierda el periodo de inscripción. ¿Esto qué significa? Que al final, a la sala de aquí, mucha gente que ha sido retrasada o que no le ha dado tiempo entrar en sus comunidades de orécto. Y al final, el curso en el que se la guía, pues hay muy poquitos que quedan de aquí. Es muy difícil que después de haber hecho las prácticas en los hospitales de aquí, sigan mantenidos aquí. Por lo tanto, es muy difícil idealizarlos y quedarnos con ellos. Por eso, al final, en verano, cuando terminan y tal, podemos tener problemas que no parían los estudiantes. Empiezan una media de 100, me parece que son las plazas que hay en Palencia, para primero. Pero al final, acaban la mitad. Y de esos, el 20%, el 18% o incluso menos, son de Palencia. Hay que incrementar las plazas porque hay falta de profesionales. Si se incrementan las plazas en una formación que es de cuatro años, hasta entre cuatro años vamos a tener los estudiantes. Pues estamos llegando tarde. Es necesario incrementar las plazas en cualquier escuela en la que se puedan incrementar las plazas o hacer escuelas nuevas. Bueno, pues nos quedamos con eso. Sonia Pascual, de Satse, Palencia. Muchísimas gracias por atender la llamada de Vive Radio Palencia. Más escuelas y más plazas de enfermería. En Palencia tenemos 100, pero solamente la mitad acaba en esa titulación. Y de esa mitad, muy pocos son de Palencia. Muchas gracias, Sonia Pascual, desde Satse, Palencia. Muchas gracias, Sonia Pascual. Un saludo. Hasta luego. Gracias. 8 y 42 minutos de la mañana. Ya tenemos por aquí a las tertulianas de este viernes. Ángela González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y Luisa Lobato, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué tal esta mañana de viernes? Aquí entre amigas. Sí. Atentas. Bueno, sí, tenemos a dos amigas, sobre todo, fuera de la radio y fuera del Ateneo también. De eso vamos a hablar hoy, porque ayer hubo cita en el Ateneo con un habitual también de esta casa, con Fernando Martín Aduiz, que presentó libro y además estuvo acompañado por el director de Diario Palentino, por Jorge Cancho y por la alcaldesa de Palencia. Pero bueno, antes de entrar en esa materia, sí que me gustaría que Ángela y Luisa valoren lo que ha dicho Sonia Pascual desde Satze, alertan de que faltarían unas cerca de 300 enfermeras en Palencia. La ratio la teníamos hace tiempo, como decía Sonia, en 4,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes en Palencia, frente a las casi 9 enfermeras que hay por 1.000 habitantes en Europa. En Europa se llegan a hacer contratos incluso de un día, de una guardia en un mes para solamente una persona y tienen toda esa carga de trabajo. En la pandemia parece que todos nos acordábamos del sector de la enfermería y hoy se nos ha olvidado un poquito la labor que siguen desempeñando. No sé, Ángela y Luisa, ¿cómo lo ven? Bueno, pues yo según estaba escuchando a Sonia, me estaba haciendo dos reflexiones. Por un lado, lo que acabas de decir tú, o sea, se nos ha olvidado un poco ya el tema de lo de la pandemia. Otra reflexión que hacía, que alguna vez la he dicho por aquí, es educación y sanidad. O sea, yo sí no cuidamos eso. Y la tercera reflexión es que hace poco hemos oído los datos del paro y parece que se están, vamos, desde el Gobierno, están muy contentos porque parece ser que se ha reducido el paro, pero no hablamos de la precariedad también del empleo. Entonces, o sea, muy bien, pero vamos a ver, estos contratos de un día, es que he oído de un día, ¿no? O sea, para una guardia. Bueno, yo ojalá que se solucione, porque además tenemos una de las mejores escuelas de enfermería y eso sí que habría que potenciarlo y de alguna manera que eso redunde en que se pueda solucionar ese problema. Yo como sanitaria solo puedo verlo desde el lado de la precariedad para todos. Precariedad para los sanitarios, para las enfermeras, que no pueden ir casi ni a la compra sin el teléfono, por si las llaman, para trabajar en las tres horas siguientes. Entonces, que estabilidad cero y proyecto vital cero también en ese sentido, porque no pueden, si no, hay quien acumula 20 contratos en un mes. Esto es totalmente. Pero, ¿en qué repercute? Repercute en los turnos dobles, en el estrés, en el agotamiento. No podemos tener sanitarios agotados ni estresados. Y repercute en una cosa que a mí me parece fundamental, que es en la transferencia profesional-paciente. O sea, los pacientes necesitan que sus enfermeros, que sus profesionales estén centrados. Necesitan quizá ver a su enfermero en todo su proceso de curación y desarrollo, trabajar con dos, tres enfermeros a turnos. No puede ser que alguien esté en el hospital y no sepa a quién va a entrar por la puerta cada día, porque es una cuestión de intimidad, es una cuestión de salud, es una cuestión de que las personas están enfermas o heridas, y esto es fundamental. Entonces, no podemos tener enfermeros cansados, agobiados, que no saben si van a trabajar mañana. Todo esto es un despropósito. Por supuesto que hay que incrementar las plazas y también hay que reconocer el trabajo que estos profesionales han hecho y que se ha olvidado. Y a pesar de todas esas dificultades que tienen, oye, el trato, si habéis tenido que acudir a un centro sanitario, es que es impecable. Exacto. O sea, continúa a pesar de la presión que tienen y de todo eso. Pero lo pagan con su estrés, lo pagan con su estrés casi post-tratumático. Tú lo verás. Lo vemos, lo vemos. Esa es la cuestión que tienen que acudir, porque además es un colectivo silenciado en su dolor por la pandemia. Han visto cosas horribles, han pasado por momentos tremendos, la angustia vital de ver morir a tantas personas. Recuerdo una enfermera, hicimos un coloquio en el Ateneo con profesionales de la sanidad y recuerdo siempre el testimonio de una joven enfermera palentina que dijo, llegó aquella mujer con esos ojos azules maravillosos, le di la mano y falleció. No llegó a entrar en el hospital. Han pasado por cosas como estas. Es una generación de sanitarios que han pasado por esto y que habrá generaciones y generaciones de sanitarios que no vivan esto. Entonces, bueno, cuidémosles, por favor. Bueno, ahí, ahora que luego antes mencionaba Luisa, la precariedad de los contratos y también además hoy se hace eco diario valentino de otro asunto que es de los problemas que se están encontrando para la contratación de inmigración. Ya no digamos si estos inmigrantes quieren trabajar en sanidad, todas las trabas de homologación de titulaciones que existen. En la pandemia se levantó un poco la mano para que los profesionales sanitarios del extranjero pudieran trabajar y liberar la carga de trabajo que había en los hospitales y en los centros de salud. Pero claro, una vez terminó la pandemia, otra vez se han encontrado con el problema de la homologación de los títulos y de que no se puede trabajar en muchos casos, de que no pueden trabajar en muchos de los casos. No van a hablar de la fuga de talentos porque con esta precariedad se van a otros países a trabajar donde ganan más y les tratan mejor, por decirlo solamente. Pero creo que también tienen que homologar y con unos requisitos, hasta incluso con pruebas de idioma cada cierto tiempo. Si lo hacen más rápido, que es lo que decían no patronal y sindicatos, que más celeridad para contratar y para homologar títulos. Sí, sí, pero no te hablo de aquí, de España, te hablo del extranjero también. No, que no es fácil salir fuera, pero es menos precario a veces. Tenemos mucha fuga de talento joven, ya lo sabes, Luisa. ¿Qué me vas a contar? Luisa tiene gente en Londres. Sí, por eso. Bueno, van más asuntos, que son ya las 9 menos 10, casi casi. Ayer Fernando Martín Aduriz explicó en el Ateneo, bueno, hablo de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la diferencia entre psicología y psicoanálisis, que está pasando con el sector de la psicología ahora mismo. Y con los problemas derivados de la salud mental, que parece que se quieren, pues no sé si edulcorar o suavizar o tapar de alguna forma para que parezca que no lo hay en la sociedad, cuando realmente sí, ¿no? Sí hay problemas de salud mental y problemas mentales y gente que está enferma. Sí, Ángela. Pues Ángela es la experta, así que... Lo voy a decir muy rápido. Necesitamos más profesionales, es evidente, ¿no? Las listas de espera en la sanidad pública son eternas y la atención precaria también, pero la defensa que Fernando hizo ayer y que defendemos muchos es que necesitamos profesionales bien formados, que no podemos reducir la psicología a una receta para todos y a un ahorro de la subjetividad y de la responsabilidad de cada uno. Entonces, hay formas y formas de atender el sufrimiento subjetivo de las personas que acuden y la defensa de Fernando. Yo invito a leer este libro porque son columnas periodísticas que publicadas en el diario Palentino de fácil lectura. La escritura de Fernando es de un ritmo ágil y se van a entender muchas cosas porque estamos abrazando a significantes huecos, zona de confort, estas cosas, ¿no? que disfruten el fin de semana o no, es otra cosa. Entonces, sí, es muy interesante no cargarnos la psicología porque es necesario y es algo que, bien llevado, constituye un cambio fundamental en la vida de las personas que son valientes y que buscan soluciones a sus malestares y es algo que no podemos perder. Y, bueno, apostar por la cultura, Luisa, siempre que se presenta un libro somos felices, ¿verdad? Bueno, yo tengo que confesar que llegué tarde a la presentación con lo cual me perdí la presentación tanto de Jorge como de Miriam pero el comentario no anime fue que de verdad que las dos presentaciones bueno, de verdad... Brillables. Sí. Yo te puedo hablar del libro porque no es que me lo haya leído entero pero llevo ojándolo ya tres o cuatro días. Yo creo que es un libro para futuros psicólogos o psicólogos que están estudiando porque yo creo que es un manual fantástico le va a dar muchísimas referencias creo que sería de obligada lectura pero de obligada lectura también para los que no son musicólogos porque al que le gusta leer y me refiero a leer de, ojo, esto me interesa voy a seguir investigando te da cantidad de pautas Sí. Entonces, y luego sí un ritmo ágil, fácil, entendible esto es lo que hace la gente cuando sabe mucho de lo suyo que te lo hace muy fácil y no es nada fácil lo que hacen ellos no es nada fácil pero cuando te lo hacen tan fácil es porque hay un trabajo y una profesionalidad por detrás yo animo, de verdad o sea, es un libro muy aconsejable además de eso que no tienes que leerlo por capítulos sino, psst, lo abres Por donde tú quieras Sí, sí, sí Yo no quiero olvidar ayer que se presentaba también una editorial en esta ciudad porque tenemos que apoyar a nuestros jóvenes emprendedores que valientemente se tiran al bueno, voy a usar una metáfora taurina como el director de este periódico al ruedo, ¿no? del emprendimiento y ayer se presentaba una editorial por una jovencísima palentina y la Arante se llama y bueno, aplaudir también a todos nuestros jóvenes que se arriesgan que inventan y que apuestan por su futuro y por nuestras pequeñas ciudades Que bueno, desde luego que desde luego que sí, ¿no? Y la Arante además no va a ser el único libro por supuesto que Es el primero Es el primero pero habrá más, ¿no? Porque además está tejiendo yo creo una red cultural y empresarial muy interesante no solamente en Palencia también fuera Sí, sí Y está haciendo muchos contactos está contactando con gente muy interesante Y muy joven también Sí, que seguramente venga, ¿no? a Palencia o bueno que también que permita hablar de Palencia fuera en ciudades como Madrid bueno, pues que se que se estrene con Psicología para lectores hay otra cosa que decía también Fernando que era que no se puede contratar que no podemos llenar la sanidad de psicólogos y se refería sobre todo a lo que ha dicho Íñigo Errejón estos días que siempre ha abogado por no, es que hay que aumentar la presencia de psicólogos en la sanidad Cosa que no se hace Venga, pues pongamos 500.000 psicólogos ¿Cuántos ponemos? ¿Por qué no se puede hacer eso? Bueno, ¿de qué forma hay que hacerlo? Esa es una buena pregunta para hacer a quien corresponde pero la cuestión Pero Ángela es psicóloga o sea que algo sabrá Sí, pero entiendo que es una cuestión política porque sabes Irene los psicólogos no recetamos Ajá Claro ¿Esto qué significa? Eso significa que nuestra herramienta es la palabra y eso ahí lo dejo Podemos apostar por el número Sería un gravísimo error apostar solo por una cuestión estadística tan aburrida como decía Borges Tenemos que apostar y es la propuesta de los que trabajamos en este campo por la buena formación de los profesionales de la salud mental de los jóvenes psicólogos de los jóvenes psiquiatras porque podemos tener mil pero como apuesten por los manuales de recetas vacías da igual que haya mil dos mil o doscientos mil necesitamos profesionales que trabajen con el sujeto que sufre necesitamos profesionales que realmente acudan al sufrimiento de la persona que es otra cosa en ese sentido la universidad y era un poco lo que Fernando defendía ayer no podemos dejar morir la psicología reducida a un listado de recetas es otra cosa es otra cosa entonces ahí está la cuestión formar formar y formar bien a los jóvenes que van a trabajar en este campo mira hoy vienen a Palencia esta tarde vienen a Palencia jóvenes de toda la región y de fuera de la región que se están formando más allá de sus grados y de sus posgrados para ser buenos profesionales esta tarde va a haber alrededor de 20 25 jóvenes formándose en esta ciudad y mañana vienen una vez al mes desde hace muchos años en una formación otra porque salen de la universidad y no saben qué hacer con eso entonces bueno la clave está en formar buenos profesionales y en esos profesionales que en este campo es de vocación como las enfermeras también es fundamental que sepan qué hacer con esto que se les va a venir a las manos estamos hablando de salud pública y estamos hablando de sufrimiento subjetivo intenso es que yo te lo iba a preguntar esto de la psicología yo no creo que sea café para todos es que no no es lo mismo para todos es que una os lo he oído hablar muchísimas veces es el ser único o sea tú el individuo que va a una consulta de psicología va con su problema y que no es igual al de los demás exacto entonces va con su libro para poder escribir su libro abierto que tienes que empezar a escribir con tus síntomas con tus traumas no puede haber un listado de recetas para todo y también hay otra cosa que lamentablemente pasa a veces los pacientes nos dicen cuando llegan a veces pero usted no me va a reñir es que no podemos tener profesionales que riñan a los pacientes que les fuercen a hacer cosas que no entienden o que que es otra cosa acompañar acompañar poner comas puntuar un discurso sostener y nunca perder la libertad de denunciación de una persona y luego mira en eso perdonad que lo lleve a la docencia pero es un poco también como el farolito sabes que necesitas muchas veces con ese farolillo es decir mira sin que decirte por donde tienes que ir pero mira a ver si ves un poco más claro el camino es así es ayudar acompañar ayer el director de este de diario palentino dijo una cosa muy bonita hay psicólogos que nos dan la caña pero el pez lo tenemos que pescar nosotros y esto ilustra perfectamente la diferencia entre calle tome la pastilla calle y obedezca o haga ser responsable de sus desastres es justo una orientación contraria y por ahí si muchos así por favor para todos muchos muchos buenos profesionales con deseo y bien formados bueno más cosas este fin de semana tendremos a María Galeana la actriz la entrañable actriz de Cuéntame recogiendo un premio en guardo el premio Amgu de Honor y además esta tarde viene la orquesta sinfónica de Castilla y León a la catedral de Valencia de San Antolín va a ser un homenaje a compositores como por ejemplo Haydn y seguro que Luisa ya tiene su entrada para eso no tengo mi entrada todavía pero la voy a coger y llegaré tarde como siempre porque estaré haciendo música el concierto entonces yo salgo tarde el concierto es a las siete y media pero vamos el marco incomparable de la catedral pues ya merece la pena bueno por supuesto que si se va a homenajear a Haydn que es uno de los compositores más importantes del barroco sí bueno el clasicismo clasicismo Géndeles del barroco bueno como que es importante que venga una agrupación como la orquesta sinfónica de Castilla es muy importante que haya orquestas sí y lo he dicho alguna vez aquí la orquesta de Castilla y León yo creo que ya está tiene una calidad muy aceptable con unos directores de orquesta que han venido bueno de una calidad extraordinaria pero ojalá tuviéramos en Palencia también una orquesta sinfónica ojalá porque tenemos muchos profesionales muy buenos valentinos que están por el mundo y que ya es hora de que vuelvan porque no sé porque es tan complicado parece formar una orquesta juvenil complicadísimo complicadísimo y ya ha habido varios intentos fíjate algunos no buenos sí sí hace ya mucho tiempo estoy hablando de hace mucho tiempo pero sería necesario no nos deberíamos de olvidar bueno pues a partir de esta tarde en la catedral de Palencia tendremos ese concierto de la orquesta sinfónica de Castilla y León Ángela González y Luisa Lobato que se nos ha acabado el tiempo es que pena ya lo siento sí un placer muchas gracias y que pasen ustedes un buen fin de semana muy bien muchas gracias con la música de Hayden nos vamos maravilloso gracias 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 gracias